Hola mis hermosos niños y adolescentes, un feliz y bendecido día para todos. De todo corazón estamos felices de tener este espacio en nuestra iglesia para ustedes. Ustedes son muy importantes para nosotros. ¿Quiénes de ustedes han pensado que están destinados por Dios para alguna misión importante? Les voy a contar la historia de Ovidio Davis y veremos si Dios tenía algo especial para él. Mi nombre es Ovidio Davis. Nací en Estados Unidos y desde muy pequeño decidí que iba a ser un pastor adventista y que dedicaría mi vida entera a servir a Dios. Cuando Ovidio creció se cumplió el propósito que Dios tenía para él. Mientras Ovidio se preparaba para ser un pastor muy lejos de allí en otro país, un jefe indígena le contaba a un grupo de nativos un sueño que había tenido. Este jefe indígena narraba que había visto a un hombre de ropa brillante que le contó que Dios hizo el mundo en siete días y que descansó el séptimo día. Que cuando Dios hizo al mundo todo era perfecto, pero la gente se volvió mala, pues no querían escuchar la voz de Dios. Por eso todos tenían que morir, incluso los de la tribu. Aquel jefe les dijo además que el creador del mundo volvería otra vez. Por todos sus hijos y los llevaría a un país hermoso donde nadie se enfermaría ni moriría. Que tenían que dejar de comer cerdo y tomar cerveza, mantener la casa limpia y tener una sola esposa. Además les dijo que el hombre de ropa brillante que había visto en el sueño enviaría a un hombre blanco que venía desde muy lejos y les enseñaría cómo vivir. Ese hombre blanco llevaría un libro negro y ellos debían hacer lo que ese libro decía. Obediente a aquel sueño, el jefe auca de la tribu permón de la gran sabana de Venezuela cambió su forma de vida y además su pueblo también empezaron a guardar el sábado. Pasó el tiempo y Aoka murió sin ver cumplida la parte final del sueño. Ver al hombre blanco con el libro negro, pero instruyó a su hijo Promi para que estuviera alerta. Escuchen esto tan interesante. Cuando Obedio ya era adulto. Fui nombrado como el primer presidente de la misión adventista de Guyana. Allí me comentaron que había una tribu indígena que guardaba el sábado y hablaba sobre un hombre blanco con un libro negro. Esto me llenó de intriga así que decidí emprender un largo viaje atravesando la selva para llegar a esta tribu. Después de casi dos meses de travesía, al llegar a la tribu me encontré con la sorpresa que los indígenas emocionaron mucho al verme y empezaron a hablar y a contarse entre ellos sobre la llegada de un hombre blanco y que tenía un libro negro. Estando allí decidí enseñar la palabra de Dios y las hermosas enseñanzas de la Biblia a esta tribu. Así que esas mismas historias que ustedes saben, como por ejemplo la de la creación o la de Onás y el gran pez, la de David y Goliath y muchas otras lindas historias, yo se las compartí a ellos. También les enseñé cómo debían alimentarse, cuidar su cuerpo y vivir para honrar a Dios. Quiero que me acompañen a una cita bíblica que se encuentra en Hechos 26, versículo 19. Por eso, Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y por esta misma razón, niños, yo decidí permanecer por el resto de mi vida en esta tribu indígena, compartiendo la palabra de Dios con ellos y siguiendo lo que Dios me había revelado en una visión. Así que espero que ustedes también hagan lo mismo y no desobedezcan la palabra de Dios. Dios a cada uno nos quiere usar para su servicio. Hablemos con Dios y preguntémosle qué quiere que yo sea para Él. Porque a veces los papás tenemos muchos sueños para nuestros hijos. Pero lo más importante es preguntarnos, ¿cuál es el sueño de Dios para mí? Te aseguro que Dios tiene un sueño más grande que el tuyo y el de tus padres. Vamos a orar. Gracias, querido Jesús, porque tus sueños para los niños de la iglesia son grandes. Permite, Señor, que podamos cumplir y seguir tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te muestre lo que Él desea para ti. Y si tú sigues el sueño de Dios, serás feliz. Nos vemos en una próxima. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.